Bueno, ahora lo que necesitamos es que este, o lo que sea que estemos programando, lo podamos probar directamente en el teléfono. El primer paso sería conectar nuestro teléfono a la computadora a través del cable USB. Una vez que está conectado, pues podemos checar si en esta parte de aquí arribita nos aparece nuestro teléfono. En mi caso me aparecen puros emuladores, no me aparece mi teléfono, yo tengo un Motorola. Entonces, bueno, para este ejemplo estoy usando un Motorola, entonces ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos configurar el teléfono, aquí lo tengo, está conectado ya con mi cable de datos hacia la computadora. Bien, lo primero que tenemos que hacer es activar las opciones de desarrollador. Vamos a dar clic aquí donde dice configuración o ajustes o no sé cómo lo conozcas, aquí está. Le vamos a dar clic entonces, le doy clic y vamos a buscar, aquí en la opción de sistemas, vamos a checar si, pues, digo, en mi caso no está activado las opciones de desarrollador. Aquí en opciones avanzadas, pues no están las opciones de desarrollador. Entonces me regreso y voy a buscar un poquito más abajo, aquí donde dice acerca del teléfono, que dice que tengo un Moto Gplay. Le voy a dar clic y hasta mero abajo voy a buscar una opción que dice número de compilación. Bueno, lo que voy a hacer es que lo voy a pulsar varias veces, seguidito, seguidito, hasta que me aparezca que ya eres desarrollador. Es probable que me pida mi pin de acceso o desbloqueo del teléfono. Lo voy a hacer. Lo pulso rapidísimo y me dice, bueno, aquí me pide mi pin del teléfono. Le voy a dar mi pin de desbloqueo y, ok, ahí está. Me dice, ya eres desarrollador. Muy bien. Si yo me regreso y checo acá en sistema, nuevamente, aquí en opciones avanzadas, voy a ver que ya me aparecen las opciones de desarrollador. Voy a darle clic y aquí ya está. Bien, de esto lo que me interesa es una que dice depuración USB. Lo tengo que activar. Le voy a dar clic. Aquí está, de hecho, simplemente es activar esta perilla o no sé cómo se llama ese botón. Ah, no, perdón, ese no es. Ahí está. Me va a preguntar, pues, una confirmación. Le pongo que aceptar. En este momento la computadora ya debió haber este reconocido. Bueno, pero antes de eso vamos a desplazar de acá arriba la forma en que está conectado nuestro teléfono porque es probable que esté como solo en modo cargar o algo así. Entonces desplegamos desde acá arriba. A ver si se puede. De ahí desplegamos, desplegamos. Y aquí me dice que ya está conectado, pero aquí más abajo me dice que tenemos que ver de qué manera está conectado. Le voy a dar un clic. Y me dice se activó la conexión USB. Toca para ver más opciones. Le voy a dar clic. La que a mí me interesa, que de hecho en mi caso ya está activada, es la que dice conexión USB. Si te aparece otra, pues, regresa, marca esta que dice conexión mediante USB. Si no te aparece, es probable que la que te funcione sea una que diga compartir fotos. Funciona bastante bien. En mi caso ya está, así que ya lo puedo cerrar. Y voy a regresar a ver cómo está el Android Studio. Doy clic acá arriba y vemos que ya me parece mi Motorola G9. Ya puedo dar clic. Y lo que está aquí programado, pues, ya lo puedo probar directamente en el teléfono. Algunos prefieren probarlos en emuladores, pero realmente yo soy de la idea de que se pruebe directamente, o sea, el test. Bueno, sí, se pruebe la aplicación directamente en el teléfono.